En lo profundo de los llanos orientales, en el departamento del Casanare, se encuentra un lugar fantástico lleno de vida llamado La Aurora. La propuesta de este maravilloso lugar es internarse en el llano, recorrer senderos y disfrutar de toda esta riqueza en un estado muy natural, como ya poco se encuentra en estas extensas sabanas, transformadas por la ganadería extensiva. Poder visitar y encontrarse con el más cálido espíritu llanero y con los diversos ecosistemas naturales donde conviven una gran cantidad de animales silvestres, es un privilegio para cualquiera de sus visitantes. Y es precisamente esta reserva natural uno de los hábitats del animal que conoceremos a continuación. El chigüiro El roedor más grande del mundo El carpincho, capibara o chigüiro, es el roedor viviente de mayor tamaño y peso del mundo. Su cuerpo es pesado y en forma de barril, con un pelaje pardo rojizo, una longitud de entre 1 y 1,30 metros y una altura a la espalda de 50 a 60 centímetros. Las hembras suelen ser un poco más grandes que los machos y pueden llegar a pesar 65 kilogramos. Sus pies son ligeramente palmeados y cortos, con cuatro dedos en los miembros posteriores y tres en sus anteriores y sus patas traseras son un poco más largas que las delanteras. El pelaje es largo y áspero, pero en algunas partes es tan fino que se puede apreciar la piel a través de él. Esto hace que sean unos animales propensos a las insolaciones y para evitarlo se revuelcan en el barro para protegerse del sol. La coloración va de un pardo rojizo en la parte superior, mientras que la parte inferior tiene un color pardo amarillo. Algunos ejemplares tienen manchas negras en la cara, en el lado exterior de las patas y en la parte trasera. Posee una cabeza notablemente ancha y grande. Además, su cráneo es parecido al de sus parientes cadiídos, pues tienen casi las mismas proporciones. Habita principalmente en regiones de climas tropicales y templados, siempre cerca del agua. Van desde los humedales del este de Panamá hasta el centro de Argentina. Su ubicación está dividida en dos áreas distintas de la siguiente manera. El área de menor superficie que se extiende desde el este de la cuenca del canal de Panamá, el Darién, el norte de Colombia y el noroeste de Venezuela. La de mayor superficie comprende casi toda Suramérica, el este de los Andes en las cuencas del Orinoco, el Amazonas y del río de la Plata, cubriendo desde el este de Venezuela y las Guyanas hasta el Uruguay, además del norte y centro de Argentina. También necesitan un suelo firme para dormir. Idealmente con una vegetación espesa que les sirve de protección contra los depredadores. Y para alimentarse, no tienen problema en adentrarse por la sabana y herbazales. Viven mayoritariamente en las llanuras, pero también habitan en altitudes de hasta 1.300 metros sobre el nivel del mar. En comparación con otras especies animales de Sudamérica, los chihuiros toleran bastante bien los cambios de hábitat provocados por la actividad humana. También pueden sobrevivir en zonas transformadas en plantaciones o pastos. Los chihuiros son animales principalmente crepusculares, es decir, prefieren las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde. Pasan el calor del día en agujeros en el barro o dentro de las aguas. Y en las zonas donde son molestados por las actividades humanas, cambian y adoptan un estilo de vida nocturno. Si un chihuiro advierte peligro, éste avisa a los demás con un ladrido corto. Y de inmediato todos corren con una velocidad equiparable a la de un camello a fin de ponerse a salvo en el agua. También pueden buscar y permanecer bajo el agua hasta 5 minutos. Y son capaces de nadar con todo el cuerpo sumergido, excepto las orejas, los orificios nasales y los ojos. Es un animal altamente social. Pueden vivir en grupos constituidos por una pareja y sus crías, o por un grupo más grande de ejemplares adultos que suelen estar liderados por un macho dominante que normalmente ocupa esta posición durante muchos años. Cada grupo puede llegar a variar entre 6 y 20 animales y en algunos casos, también se pueden observar ejemplares solitarios que casi siempre son machos adultos. La medida de los grupos y su estilo de vida depende de la estación del año y del hábitat. Durante la estación lluviosa se extienden por una gran región, de manera que disminuye la medida del grupo. Durante esta estación comen mucho y acumulan una reserva de grasa importante para las temporadas más frías. El macho es quien toma la iniciativa en la copulación, ya que es él el que persigue la hembra, primero por tierra y después dentro del agua. El apareamiento tiene lugar en aguas poco profundas. El acto sexual se puede repetir después de un rato hasta 20 veces, bien sea con la misma pareja o con parejas diferentes. El aparejamiento puede tener lugar en cualquier época del año, pero la mayoría de nacimientos suelen ser en la estación lluviosa. Generalmente, cada hembra pare una vez por año. Su periodo de gestación dura entre 110 y 150 días, dando a luz desde dos hasta ocho crías. La invitación es a seguir cuidando y preservando estos animales y sus hábitats, para así mantener el equilibrio de estos ecosistemas y lograr de esta manera evitar que estos entren en la lista de animales en vía de extinción.